Fruto de los convenios de colaboración entre el Colegio de Gestores Administrativos de España y el Ministerio de Justicia de Cuba, en la mañana de hoy le fue donado a la dirección de este ente en la provincia un escáner para favorecer la digitalización e informatización en el ejercicio de la justicia y la superación de los profesionales del sector. Esto es una voluntad expresada por el Ministro de Justicia y que nosotros venimos a intentar contribuir, a paliar y ayudar como responsabilidad social corporativa que tenemos como organización española, no guerrera ambiental, pero sí Corporación de Derecho Público de la misma. El equipo de última generación permitirá humanizar el trabajo de los operadores del derecho encargados de salvaguardar el patrimonio registral de los granmenses. Estos libros permitirán 900 tomos en un mes y medio, máximo dos meses, puede estar digitalizado, lo que significa que en muy poquito tiempo la ciudad de Bayamo podrá ser, si no de la primera, una de las dos o tres primeras ciudades de toda la isla que tendrá digitalizado por completo sus registros civiles. En función de lograr una mejor y mayor calidad en cuanto a la prestación de los servicios que provienen de esta actividad, en cuanto a la población que acude a nuestra institución a solicitar trámites en función de legalizar documentos, en función de trámites de legalizar ciudadanía y cuestiones así afines con la propia actividad que se realiza en los registros civiles, que es para este el objetivo. Tras el montaje del cómodo aparato de escritorio, el proceso de digitalización iniciaría en los registros principales de la provincia. Que son Manzanillo y Bayamo, que son los de mayor demanda actualmente en cuanto a la solicitud de trámite y de documentación. Y después seguiría entonces tomando la estrategia de presentar en cada municipio este medio para ir digitalizando todos los tomos en cada uno de los registros civiles que tenemos en toda la provincia de Granma. El donativo, que forma parte además de la intención de acelerar los trámites de los ciudadanos cubanos que se acogen a la Ley Democrática Española, es el firme reflejo de la voluntad del gobierno y Estado cubanos en avanzar en la informatización de la sociedad. Soluciones electrónicas en los procesos laborales para mejorar la eficiencia en una actividad que facilita medios probatorios y de publicidad de los diversos estatus civiles y demás hechos inscribibles que interesan tanto al Estado como a las personas naturales. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.